El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 3 de Mayo Salmo 77 No olvidemos las hazañas del Señor No olvidemos las hazañas del Señor Escucha pueblo mío mi enseñanza Presten oído a las palabras de mi boca Abriré mi boca y les hablaré en parábolas Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo No olvidemos las hazañas del Señor Cuando Dios los hacía morir Lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él Se acordaban de que Dios era su auxilio El Dios Altísimo, su Redentor No olvidemos las hazañas del Señor Lo adulaban con su boca Le mentían con su lengua Su corazón no era sincero con Él Ni eran fieles a su alianza No olvidemos las hazañas del Señor Pero Él sentía lástima de ellos Les perdonaba su culpa Y no los destruía Muchas veces dominó su ira Y apagó el furor de su cólera No olvidemos las hazañas del Señor